Uno no puede en plano general criticar a la hinchada del Junior porque en momentos muy difíciles ha estado ahí para el equipo Pero cuando el equipo está relativamente estable es donde como que se pierde la efervescencia Más bien no sabemos aprovechar los momentos buenos que es otra cosa Exactamente, yo no sé si es que estamos tan acostumbrados a esa adrenalina, a ese nerviosismo Que cuando estamos tranquilos es como que vamos a hablar Culpa de comisario, todo esto es culpa de comisario ¿De qué vamos a hablar? Si no le podemos echar vaina al Junior, ¿de qué vamos a hablar? Sí, entonces La gente no se sabe cómo mover por lo positivo Estamos mal acostumbrados Hay que cambiar esa mentalidad un poquito Hay que darle como un poquito de vuelta y yo creo que No son solamente los jugadores que lo tienen que hacer Ni el técnico creerse lo que está haciendo Sino la hinchada también Lo que pasa Karina, escuché esta frase, no sé si la he compartido con ustedes Pero me parece genial Y me ha realmente volado la cabeza y lo aplico en muchas cosas Pero las debilidades Muchas veces son Cosas fuertes, virtudes sobremoduladas Sobremoduladas Entonces, por ejemplo ¿Cómo aplica esto a lo que estoy diciendo a la hinchada del Junior? Nosotros tenemos una capacidad En el momento Difíciles como hinchada De exigirle al equipo De una manera que hace que el equipo reaccione Y saca y rescata la situación Pero cuando las cosas están Bien Volvemos cualquier pendejada En una crisis Por esa misma capacidad de exigir Entonces es una debilidad Porque es una cosa Una virtud Sobremodulada No sabemos cómo A veces pagar Por un momento La exigencia Y apreciar ciertas cosas Y el caso Para mí más claro En este equipo Es Vaca Fuera del semestre pasado Nosotros no hemos aprovechado El tiempo de Vaca No lo hemos apreciado Que Vaca Que está haciendo Historia también Tú sabes que también me dijo Comezaña Cuando me encontré con él En el aeropuerto Me dijo Óyeme Es que es tan difícil Porque Y pensar que Este técnico Sacó el equipo Adelante Y lo llevó Al triunfo Empieza a equivocarse Empiezan a ir las cosas Un poco Mal Inmediatamente Ya se quiere Sacar el técnico Olvidando Se olvida muy rápido Se olvida muy rápido Las cosas Buenas Versus las cosas malas Entonces Podría decirse que No sé si es que la hinchada Ya está condicionada A esas subidas Y a esas bajadas A que nos cambien El técnico Si no funciona En algunos partidos Es como que Es casi que Una adicción Mateo Es casi que una adicción Se volvió Se volvió Una costumbre Que si las cosas No van mal Que si las cosas No van bien Inmediatamente Hay que hacer un cambio En vez de darle La oportunidad A que Los cimientos A lo que se puso allí Seda Y de frutos No hemos podido ver Los frutos De un proceso No lo hemos podido ver No lo hemos podido ver